¡Hola! ¡Hola! ¡What the fuck! Una mujer, qué miedo ¿Por qué decís que soy mujer? Puedo ser, puedo ser, men Puedo ser... Tengo... Me llamo Federico Tengo 32 años ¿Federico? ¿Tienes 32 años acá? Ajá Y... Ajá, ajá Estoy divorciado Tengo una hija de 3 años Que no veo... Que no veo desde hace 5 Y... Y eso Bueno Chicos, acá Espera, espera Una flor para otra flor